Sí, sí, la verdad que sí, que volvió a resurgir el handball, el handball municipal, así que la verdad que muy contentos de eso, se está empezando a notar el trabajo del semillero, de que empezó de abajo, entonces había categorías que no estaban ahora, casi todas las categorías se están sumando, así que eso está buenísimo, sobre todo porque sacamos a los chicos de la calle, no sólo con el fútbol, sino con el handball, con la natación, con el bóley, no importa que deporte hagan, sino que hagan deporte y que no estén en la calle, bueno, yo particularmente, vos sabés bien que soy fanática del handball, tuve en selección de Río Negro y demás, y la verdad que me pone muy contenta que haya resurgido el handball en San Antonio, donde tuvimos muchísimos valores y muchísimas buenas representaciones a nivel nacional, así que está buenísimo eso, y este fin de semana el handball de la escuela municipal está viajando a Viedma para la cuarta fecha de la Liga Viedmense, así que sí, es como bien decís, el día domingo están viajando para Patagones en realidad. Bueno, estaba recién comenzando la semana, yo pasé un poquito por la inquietud infantil, ¿no? ¿Qué otra actividad puede haber este fin de semana? Y después quiero consultarte un poquito acerca del quiroterapia, cómo estás trabajando. Bueno, con respecto a las actividades, sí hay muchos torneos pendientes, ahora hay un segundo provincial de natación, pero bueno, en los últimos días de julio, primeros días de agosto, pero estamos trabajando a full con eso. Ahora el 22 de junio en el natatorio municipal vamos a hacer un torneo interno que son de postas americanas, van a participar desde los de 7 años a los adultos, así que la verdad que también muchas expectativas con eso, los chicos de gimnasia deportiva están trabajando para el segundo clasificatorio al provincial. Y bueno, ahora nosotros comenzamos desde la parte de logística, de la parte local de los Juegos Río Negrinos. ¿Qué se ha hecho a los Juegos Río Negrinos? Ayer se disputó volei sub-19. ¿Acá? Acá, en el gimnasio municipal. Bueno, hoy se tuvo que suspender el handball porque no había clases y se complica mucho con el tema del seguro, que los chicos se trasladen cuando no hay clases. Así que lo pasamos al día viernes, estamos hablando de categorías sub-19. Después tenemos atletismo el día jueves, que hay muchos chicos, la verdad que está resurgiendo también el atletismo, y con muchas pruebas, jabalina, bala, velocidad, posta. Así que bueno, la verdad que bueno eso también. Esperemos que el tiempo nos acompañe, como te decía, está pronosticado lluvia a partir de mañana, pero bueno, estamos con los clasificatorios de los Juegos Río Negrinos para distancia local. Bien, consultarte ahora acerca del campo de quinoterapia, ¿cómo venís trabajando? ¿Cómo se venían trabajando con los animales? ¿Hay gente que está trabajando en este tiempo? Sí, 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 estamos trabajando con el RUCA como siempre, chicos privados que no pertenecen a ninguna institución, quiero decir, algunos chicos que son derivados desde la escuela especial, porque tenemos profes como Darío Míguez, que también trabaja en la escuela especial, entonces hay casos puntuales que los traslada de quinoterapia porque sabe que le van a hacer, que son necesarios y que le van a hacer bien. Así que sí, está trabajando con eso. No sé si agradecí, pero si me dejas, a Gabriel Yrigoyen nos donó un caballo, la verdad que excelente, porque son especiales, si bien se trabaja para que sean así, este tenía todas las cualidades para ser trabajado. Así que bueno, tenemos un caballo más y eso está buenísimo. Y bueno, los profes trabajando a full y bueno, tenemos un encargado que también mantiene el predio bastante lindo, así que la verdad que muy bien con la quinoterapia también. Y estamos queriendo hacer un encuentro con la gente de Chubut para hacer un intercambio que nos visiten y nosotros podamos visitarlo. Eso por ahí todavía estamos trabajando. ¿De qué forma? Porque obviamente tenemos que tener todos los recaudos necesarios para que todo salga bien. Chubut. Chubut.